Vuelvo a leer Peditorio Ya, peditorio Que por su intermedio solicito al Consejo Regional Dejar sin efecto el acuerdo del Consejo Regional Nº 227-2022-CRJ-CR Y se adjunte al proyecto escrito Al expediente No dice el número Por el cual se aprobó la licencia sin goce de denuneraciones A mil personas en condición de gobernador regional de Junín Conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho Que puede exponer Señor consejero, los que estén de acuerdo con el petitorio Levanten la mano Lo que estén en contra Secretario Ejecutivo Consejero Legado Diez votos a favor y uno en contra Se sustente su voto en contra Consejero Jorge Rojas Este encuentro Porque tendría que ir en consulta Al jurado nacional de dirección Malidad Porque ya ustedes han escuchado Apenas extinguido El motivo de mi licencia Que ha derivado a una suspensión temporal Se extingue también Este acuerdo Y lógicamente me permite retornar de manera inmediata en el cargo De acuerdo al artículo 31 de la ley orgánica de gobierno regional Claros ejemplos Municipio de Huancayo Problemas judiciales Inmediatamente el consejo acordó darle encargatura al teniente alcalde De manera indefinida Pero Se extinguió el motivo De esa suspensión Y el alcalde retornó inmediatamente Y luego de eso por formalidad El consejo tiene que sacar otro acuerdo Y eso es lo mismo que viene pasando acá Pero lamentablemente Ha tenido que suscitarse una serie De acciones Vergonzosas Para que Esto llegue a mejor puerto Y acá debo yo de responsabilizar claramente Al señor secretario del consejo regional Que se ha parcializado Y en ese contexto Bueno Esperemos de que esto se corrija más adelante Yo en este momento He sustentado como bien se sabe Y ya se ha llegado a acuerdos Se está dejando sin efecto la licencia Y bueno Miremos de ahora en adelante Yo soy una persona que construye puentes Que no construye abismos Sino que siempre Mi filosofía Mi estrategia de trabajo Ha sido de generar unidad Intergubernamental Multisectorial De la mano de la sociedad civil en su conjunto Y debemos de continuar con ella Señor gobernador Esa perseverancia de trabajo Jamás Jamás va a terminar para mí Si me permite señor gobernador Al momento el vicegobernador regional Se mantiene detenido Esto muestra un acto de crisis política Al interior del gobierno regional En absoluto Nosotros hemos retomado el cargo De acuerdo a ley En virtud al artículo 31 De la ley orgánica de gobiernos regionales Donde extinguido el motivo Causa de mi suspensión por la licencia Retorno al cargo Fernando Arihuela Sabe las acciones que ejecuta Dentro del marco de la ley Y es más Les manifiesto también De que este proceso puede solicitar Dejar sin efecto mi licencia Viene desde el 21 de agosto De igual manera se reafirma El 4 de agosto Pero por un mejor entendimiento Como han visto Porque el secretario general del consejo Está parcializado Y eso se ve A grandes rasgos Lógicamente pues Hemos tenido que Seguir complementando El requerimiento Para que no haya justificación alguna Y que este señor secretario De consejo No induzca en error A nuestros consejeros Ha mencionado usted Una afectación a su derecho Al trabajo ¿Va a iniciar algún proceso legal En contra de algunos funcionarios O consejeros? Vamos a evaluar Vamos a evaluar ello Lo importante De que Como lo manifiesto Hay que avanzar No hay que Entretenernos En ese tipo de acciones De revanchismo Esa nunca ha sido Mi manera de trabajar En el aparato gubernamental Y con respecto a la situación De el vicegobernador Finalmente es parte De la gestión regional Lamento mucho lo sucedido Y dejemos de que Las autoridades competentes Hagan su trabajo Nada más Muchas gracias Buenas tardes